¡Albacete 2016! ¡Vamos! ¡Albacete 2016! ¡No, pero qué es! ¡No, pero qué es! Bueno, la votación de los golos olímpicos ¿El golos olímpico? ¡Ahí estoy... ¿Y tú? ¡Manuel es un traidor! ¡Tamala! Manu se quiere tirar, aquí te sentéis. Manu se quiere tirar, aquí te sentís. Manu se quiere tirar, aquí te sentís. Manu se quiere tirar, aquí te sentís. Manu se quiere tirar.